El municipio del Valle en la provincia de Tomayor es considerado la capital del lámbar en el Caribe, un atractivo para muchas personas incluyendo obreros agrícolas y estudiantes que han abandonado los trabajos en parcelas y las escuelas para dedicarse a cavar minas en busca de la cotizada piedra. La vida de nosotros, como te digo, gracias a Dios de aquí nos mantenemos, cada persona que estuve aquí tiene su familia que depende de aquí, del esfuerzo de nosotros mismos. Y bajamos, primero, el último creo que bajamos, entonces le sacamos la tierra, le limpiamos los encueves, depende si están un poco, si están limpios no metemos nada más a pingüinearlo, pero si no, entonces tenemos que sacarle la tierra, subimos para el plato y así la vamos sacando para afuera. La búsqueda de ámbar, especialmente en la mina de las Siete Cañadas, donde en un perímetro de unos dos kilómetros cuadrados, mueve la economía de cientos de personas, denominadas amberos, que se dedican a su búsqueda. Cuando tú estás bajando un hoyo, tú vas a tener alrededor de un mes sin producción, ahí tú dependes del patrón, de quien te patrocine el hoyo, pero ya tú tienes un compromiso de vender el ámbar a quien te patrocine el hoyo. Según el precio en los mercados, una onza de ámbar azul podría costar cerca de 100 mil pesos, dependiendo la calidad de la piedra. Tiene varios precios, desde 50 mil hasta 100 mil pesos, una onza de ámbar azul, porque varias tienen su precio, la verde y la amarilla también tienen su precio, esa es la más cara. Pero sí he visto gran cantidad que han sacado, porque muchas veces te meten de socio a la media, te meten de socio también en los hoyos, medio socio es que te toca la mitad de lo que tú hallaste y la mitad para ellos, socio completo es que todos tocan lo mismo. Lo que sí expresan es que ponen en riesgo sus propias vidas al momento de hacer un hoyo o una cueva para extraer el ámbar. Sí, porque muchas veces los encueves te muestran que tiene tierra floja, se desprenden algunos pedazos, pero uno siempre está atento y al usando con la linterna, también te avisa antes de caerse, porque suenan antes de caerse un poco para abajo. Sí, porque cuando se nos accidenta a una persona, tenemos que sacar a veces motores, si no está la guagua del patrón y salir con ellos. Aseguran están a la espera del gobierno, ya que en diciembre el presidente Danilo Medina les realizó una visita sorpresa. Y las condiciones de nosotros son medias precarias porque estamos desamparados. El presidente nos prometió dar una ayuda y hasta ahora no ha llegado nada. A mí personalmente me prometieron el financiamiento de 100 guinches, como ustedes ven que son lo que tenemos por aquí, yo soy el inventor de esos guinches. En este mismo año visitó algunos sectores del ámbar, se comprometió a hacer un taller de artesanía y también se comprometió a ofrecerle los recursos necesarios para extraer el ámbar, ya que esta comunidad del municipio del Valle y sus zonas aledañas conviven, como decía hace un momento, del ámbar. En esta zona se han encontrado piedras de ámbar con numerosos insectos como avispas, mosquitos, zapos, lagartos y arañas en su interior. Nosotros por lo regular, nuestros principales socios comerciantes son los chinos. Los chinos son los que nosotros les vendemos y ellos las comercializan y las trabajan en la talla. El pasado año buscadores encontraron una piedra de ámbar con un peso de unas 10 libras, valorada en el mercado en unos 16 millones de pesos, lo que a raíz de este hallazgo se ha incrementado el deseo de extracción de ámbar por parte de los residentes del municipio del Valle. Más de 2.000 familias viven de la extracción de ámbar de diferentes pozos, aquí en esta mina denominada Las Siete Cañadas. En el municipio del Valle, provincia Tomayor, Junior Trinidad, Objetivo 5.